Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Fontaine Ruiz, soy docente universitario y mi especialidad está orientada a la enseñanza de la investigación. Por eso, aquí en este canal vas a encontrar información sobre, uno, cómo investigar y dos, cómo publicar aquello que has realizado. He querido ofrecerlo de un modo diferente, nada mecánico, todo centrado en un proceso de racionalidad y compromiso con el conocimiento. La idea es que aprendas a hacerlo muy bien y que, por supuesto, formes parte de una cultura de investigación. No te lo pierdas, suscríbete y comparte cada información que veas acá. ¡Nos vemos!